Hacia la medianoche del martes, las autoridades de policía tuvieron conocimiento de que en el sector conocido como la Laguna del Miedo, zona rural de Yondó, se presentó un intento de robo frustrado en el que una persona perdió la vida. Según un primer reporte conocido por Enlace Noticias, los hechos ocurrieron al momento en que un presunto ladrón portando arma de fuego pretendía hurtar un reconocido establecimiento comercial del vecino municipio antioqueño. El presunto delincuente habría agredido al administrador del negocio, un adulto mayor, con un golpe en la cabeza y un familiar de este habría accionado el arma de fuego en su contra, causándole su deceso al impactarlo en la cabeza con un certero disparo.